La, 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 la La, 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 la La, 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 la el interés, porque no te muero y es así, ay mi amor no existe solo el interés. Dinero, dinero, maldito dinero, por ti he perdido al amor de mi hijita, Dinero, dinero, maldito dinero, por ti he perdido al amor de mi hijita. Allá, traducciones, Alvaro Coronel, hombre sufrido, con los golpes. Siempre que yo tuve, minera navidad, cada día mas si yo era tu res. Ahora que no tengo, solo me he dejado, cada día siento a reclamar. Porque en este mundo es así, mi amor no existe solo interés Porque en este mundo es así, mi amor no existe solo interés Solo interés Dinero, dinero, maldito dinero, por ti he perdido al amor de mi vida Dinero, dinero, maldito dinero, por ti he perdido al amor de mi vida Dinero, dinero, maldito dinero, por ti he perdido al amor de mi vida Dinero, dinero, maldito dinero, por ti he perdido al amor de mi vida